Y con tal motivo estamos celebrando nuestro primer aniversario. Por eso nos sentimos tan contentos de poder compartir una noche tan bonita con todos ustedes, los amigos de Teleandilla. Vamos a continuar la actuación del Combo Show con este numerito que dice así. Y hoy este merengue es el de la garravera, hoy este merengue es el de la garravera. Lo bailan las niñas y también las viejas, lo bailan las niñas y también las viejas. La garravera que no la bailo yo, la garravera que no la bailo yo, la baila una vieja y se murió, la baila una vieja y se murió. Vicente, eso no es montarlo, amigo Vicente, eso no es montarlo. El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo, el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo. El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo, el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo. La tungica es fuerte, pero hay que fumarlo, el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo. Bailo como baila güey, si tú me toca un ritmo pipí Es que yo bailo igual y también, si tú me toca un ritmo pipí Yo bailo igual que Pachén, si tú me toca un nariz Pero yo bailo igual que Pachén, si tú me toca una mandolina Es que yo bailo igual que Celina, si tú me toca una mandolina Es que yo bailo igual que Celina, si tú me toca un son habanero Yo bailo igual que tu abuelo, si tú me toca un son habanero Yo bailo como tu abuelo, si tú me toca un son habanero Yo bailo como el pingüino, si tú me toca un ritmo que dice Baila, baila como el pingüino, baila Baila, baila con el pingüino, baila Baila, baila con el pingüino, 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 baila con Son habaneros, yo bailo como el pingüino y tú me tocas un ritmo que dice Baila, baila como el pingüino, baila 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 La mujer de Antónimo camina así 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 La mujer de Antónimo camina así